VIVIR DEL CUENTO Ay dios, la cosa más grande pero si desde anoche yo me quedé dormido aquí No puede ser eso Ay mi madre, pero como uno va a entrar en el agua si le tocaba entrar anoche Ahora mismo entonces hoy en el día de agua Ahora resulta que ahora le toca entrar mañana, ahora son tres días sin agua Ay dios mío, pero que hora será, que hora será Las ocho de la mañana ya, yo te digo a ti Ay dios mío, yo pasé toda la mañana, aquí quedó lo... ¿En este mundo ahora? ¿A esta hora? ¿Oigo? Eh Cirilo, eh Y que viejo, como esta la cosa Oye, cuanto tiempo sin saber de ti, el viejo Cirilo Bien, bien, todo bien, todo bien, eh El Ciri Ajá En un momento Cirilo, tu esposa habló ahí Ok, sentí una voz de mujer No, no sé, no sé Oye, dale, dale, no tenga pena, no gaste, no gaste por gusto Ya, ya sabes que estoy bien, oíste Me alegra saber que tú también estás bien Oye, no, oye, eh, Cirilo Te escucho Oye, ¿qué calor está haciendo? Bueno, yo con la cocha este que tengo aquí Venga acá, tuviste parte meteorológica, habrá calor hoy, ¿cómo estará el tiempo? Ahora mismo está algo nublado y la temperatura es de 30 grados en La Habana Se pronostica tormentas por la tarde Y cielos parcialmente nublados por la noche Y el clima irá cambiando a lo largo del día ¿Qué cosa es? Oye, este, 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 Cirilo, Cirilo, te llamo después, oíste Que ahora me está hablando una mujer aquí en el teléfono este Que este teléfono me lo prestaron, que no es mío, me lo prestó el gerente Para que yo tuviera internet y eso, pero que ahora resulta Que está hablando una mujer aquí que no sé quién, oíste Te dejo, viejo, chao Ok, encontré esto en internet sobre aquí, dime, te escucho, no sé que me salió esta mujer aquí ahora ¿Pero a mí por quién será esta mujer? ¿Será una amiga de gerente? ¿O será una querida? ¿O será que este teléfono está, está, ya tú sabes? Hola, saludos a todos, eh, todos muy bien por este municipio Se habrá roto el teléfono, yo no puedo creer Vaya lo último que me faltaba, que yo esté tres días sin agua Y que ahora le haya roto el teléfono al gerente Más rayos, me falta que más, yo lo habré hecho este mundo Hola, 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 mi gente, faranduleras y faranduleros del mundo entero Bienvenidos al mejor canal de Youtube Y Youtube, la genial idea hoy, de hacer una transmisión de altura, mi gente Porque yo tengo una cosa, si las musas no bajan al cheque, el cheque sube a buscar las musas Mi gente, voy a dar un concierto online Y le voy a aclarar una cosa, a la gente que me han escrito el canal, me siento un poco ofendido Hay alguien que puso, gracias Chequera, eres un artista del patio Yo no soy ningún artista del patio, farandula Yo soy un artista de Cuba De que se abre una franca a raíz del coronavirus, eso es una cosa de la naturaleza, ¿me entiendes? Pero yo no soy del patio Igual que me berrié con la señora que escribió feo de mí, cuando yo dije que llevaba la música en la sangre ¿Qué puso la señora? Pues, hazte una transfusión Y eso es envidia, ¿por qué? Porque no tienes mi talento, mi gente Ruperto Ruperto Ángfelo, hablas harto, que casi no te odo Estoy hablando bajito, Pipo, para que no me escuche una mujer que tengo aquí en el teléfono Me hace falta hablar un momentito con tu sobrino Isidoro, ¿puede ser? Sí, yo te lo voy a llamar Pero a mí no se me ha olvidado lo que tú me hiciste con un cachito, ¿viste? Espérate, espérate Isidoro Isidoro Ruperto, ¿pero para que tú hablas bajito, Pipo? No, como tú me dijiste que se hablaba harto, vi una mujer ahí que te... Eso es del lado de acá, del lado de allá, no Tú puedes hablar como te dé la gana a ti Ah, no, ya, 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 que susto, que susto me dices, espérate, espérate Isidoro Isidoro ¿Perdón? ¿Qué cosa, tío? Panfi, ¿lo que quiere hablar contigo? Está bien, Cuelca, yo lo cojo aquí en el cuarto Dígame, Panfi Isidoro ¿Cómo andas? Oye, te estaba llamando para hacerte una consultica Es que tengo una mujer que me habla en el teléfono y me habla, y me habla, y me habla Y no me está gustando Ah, bueno, Panfi, a ver, a ver Que no le guste una mujer, eso es normal, ¿no? No le tienen que gustar todo a las mujeres A usted todavía le gustan las mujeres, ¿no? Eh, sí, 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 chicos, sí, sí, ¿no? Estoy diciendo que es una voz que sale del teléfono, una voz de mujer Y entonces, yo le hablo y ella me responde A ver, Panfi, momentico, déjeme hacer una preguntita ¿Usted está seguro que ella le habla por el teléfono? O, no sé, no creerá que puede ser que tenga una voz que escuche de su cabeza, ¿sí? Ay, Panfi, ¿qué esta cuarentena le ha ido tan mal a tanta gente? Por favor, no se automedique Isidoro, que yo no estoy loco, que no estoy loco Que la voz sale del teléfono Yo estaba por la mañana hablando con mi amigo Cirilo, que me llamó Y yo de pronto le digo, dime, Siri, oye, cuéntame, Siri, ¿cómo está la cosa? Y muchacho, se activó la voz esa y empezó a hablarme, hablarme Ay, 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 disculpa, Panfi Ay, Panfi, ya sé, ya entendí Mire, lo voy a explicar, ¿Cirilo, no? Sí Mire, Siri es una plataforma virtual, sí, una aplicación Que tienen los teléfonos Ah, sí Pero vean acá, y eso lo tienen todos los teléfonos A ver, a ver, todos no, le explico, Siri lo tienen los que usan iPhone, ¿entiendes? Los que usan Android tienen uno que se llama OK Google Por ejemplo, a ver, usted dice, oye Siri, dígalo Ah, sí, espérate, espérate, espérate un momentico, Isidoro Eh, eh, oye Siri ¿En qué puedo ayudarte? Ahora, hágale una pregunta Ay, madre Eh, ¿cuál es la capital de Cuba? La capital de Cuba es La Habana Ay, Dios mío, lo contesta, sabe todo ¿Vio? Mire, yo lo voy a hacer, en mi caso yo lo que uso es Android Y le voy a decir, mira, OK Google, ¿cuántas provincias tiene Cuba? Aquí hay un resumen de Wikipedia Cuba quedó dividida en 15 provincias y 168 municipios ¿Vio? ¿Qué le parece? Ay, Dios mío, no lo puedo creer, ¿cuántas cosas se pueden hacer con internet? Pero internet buenísimo, Isidoro Óyeme, yo juraría que alguien me había dicho una vez que tener internet era malo, te lo juro Buenísimo, buenísimo, cada vez que usted esté conectado a internet, usted puede pedirlo y ya está Solamente con decir, hola Siri, ella lo atiende No, imagínese, que usted a Siri puede pedirle cualquier cosa, por ejemplo, le puede pedir que llame a cualquiera de sus contactos No sé, que ella me gachita Y él lo hace solo, el teléfono solito ¿Ah, sí? Me he quedado boquiabierto Ay, bueno, Panfi, lo tengo que dejar, es que estoy enganchado con una novela turca Voy por el capítulo 898 Vete, vete, loco Imagínese que Mohamed Segundo hace dos días... Isidoro Pico, Isidoro Hazme el favorito y ponme a tu tío, que para novela turca estoy yo Yo estoy aquí ahora mismo con calor, que estoy en un baño turco Hazme el favorito y ponme a tu tío Tío, coge el teléfono Recuerda que yo lo cogí Sí, a mí también me gusta mucho la poesía Bueno, respecto, Pipo, a mí también me gusta la poesía, pero no sé a qué viene eso ahora Porque yo para poesía no estoy ahora mismo, yo no estoy para nada Tú viste como anoche no entró el agua, ¿eh? Y yo no sé tú, algo hay que hacer, algo hay que hacer Porque ahora mismo yo, a mí me quedan tres jarritos nada más y uno tengo que guardar para el arroz de por la noche Oye, a los que tengo de ti me he preocupado, ¿sí? Te doy un buen, relájate Yo tengo alma de poeta Bueno, Rupert, tú también así, yo sé que tú tienes alma de poeta Qué bueno que esto del agua lo estás cogiendo con alma de poeta Yo no puedo pensar ahora mismo en la poesía, de verdad que sí Ahora mismo a mí me estás oliendo el pecho Nada más de pensar que me voy a quedar sin agua, chicos Lo que pasa es que a ti no te puede dar otro infarto Oye, eso del agua se resuelve Compa, entre los vecinos le hacemos una coleta Y contratamos una pipa ¿Qué cosa es poesía? Y tú me lo preguntas Tú ¿En qué tú andas, Rupert? ¿Y tú sabes lo que pasa? Que estoy salteando, salte, salteando, salteando Tú estás conociendo una muchacha por internet Y tú te aseguraste ya que la muchacha es muchacha Acuérdate lo que te pasó una vez Que la muchacha te dijo una vez que era australiana Y resultó ser un australiano Fue el mismo día que a mí me dieron una pastillita esa Que es para... Para levantar el ánimo, ¿te acuerdas? Mira cómo tengo Qué alteración Cómo tengo los nervios Qué taquicardia, chiquera Me está... Tengo la respiración agitada ¿Y eso? ¿El qué? ¿Eso qué tienes ahí? Mi pantalón, chiquera Mi camisa, ¿qué pasa? ¿Qué tú dices? ¿Han esto? ¿Ahí? Eh... El cinto ¿Qué pasa? Tú sabes que yo siempre uso cinto con mi... Con mi pantalón ¿Y no te parece que Sevilla está demasiado grande para tus síntomas? Eh... Chequera Yo uso la hebilla del tamaño que me dé la gana Si los jóvenes usan cualquier tipo de hebilla ¿Qué te pasa a ti? ¡Avelo! 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 ¡Vamos a ver! ¿Puede caminar? ¿Cómo le fue con la australiana? ¿A lo que puedo caminar, chico? ¿Qué pasa? ¡Avelo! ¡Avelo! Tío, tú lo que tienes rabia ¿Tienes rabia? Esto es que me trepo arriba de las paredes ¿Qué está pasando hoy? ¡Avelo! ¿Cómo te fue? ¡Fatal! ¡Fatal! ¿Cómo que fatal? ¡Qué dita! ¡Qué dita! ¡Y lloviendo! ¡Ah! ¡Está lloviendo! ¡No, no! ¡Y lloviendo! ¡Que no pongo una! ¡No me digas que la pastillita no funcionó! ¡No hizo falta! ¡Pastillita! ¡La pastillita! ¡No hizo falta! ¡No hizo falta! ¡No hizo falta! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡La australiana no quiso! ¡No, no, no! ¡Australiana no! ¡Australiana no! ¡Australiano! 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 Dime, no, yo estoy lleno, oye, tengo el amortiguador roto, una reunión urgente, no puedo llamar a nadie. ¡Este es obvio, loca! Claro, chico, claro, claro, porque vas vestido amarillo, los carros están tales calados que te estaban parando. ¿Qué amarillo que tiene que ver? Ay, Ruperto, ese contenido yo no te lo he dado, después te lo explico, eso de lo amarillo, después... Oye, llego al puerto con la ciudad australiana, que yo le vi las patitas y decía que yo le voy a hablar con las patas de esta jefa. El primer día que uno está con una jefa, no le puede estar cogiendo el puerto ese día, mira. Sí, sí. Eso es pata, eso se llaman defectos acumulativos. Sí, sí, sí. La miro de este primer pato y le veo que el guabuelo de ella, que decía, ¿qué le pasa al guabuelo esta...? Sí, 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 pero en la foto estaba linda, yo la vi en la foto. ¡Ya que me está aburando! 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 O me trae un regalo de australiana cuando se cayó, cuando se agachó. ¿Se agachó? ¡Sí! ¡Se agachó! ¡Ay, madre, ay, madre! ¡Ay, madre, tío! Oye, empiezo a mirar yo una protuberancia. ¿Sí? Y le di, ya se metemos voces, oye, australiano, australiano, compadre, salí ahí, mira, tres botellas y no se agachó. Entonces la cangura no era cangura, era un canguro. Ay, qué vas a decirle, la cangura no tenía una bolsa, tenía más de una bolsa. Yo llegué, estoy con tres tragos arriba, que me los merezco. Pero yo, no sé si es la borrachera, es una cazuela lo que tú tienes ahí en la parte de la región pérmica. Sí, sí, sí. ¿Es una cazuela? Sí, sí, sí. ¿Es una cazuela? Y se me ha ido para otro lado y he empezado a tener como unas palpitaciones y a hacerme efecto en otra parte, en la parte cazuelo posterior. Gracias, señor. Sí, gracias. Pero desde que tú te tomaste el novatropín, tú comenzaste con esos síntomas. Sí, sí, sí. Pero espérate, 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 que milenita, yo vi que compró pastillita para Chacón. ¿No será que Chacón te le habrá echado pastillita a novatropín de esas de las que dan fuerza, Pablo? No. Bueno, ¿vos crees que Chacón haya eso, eso? Yo no quiero, yo no quiero pensar que a Chacón se le haya ocurrido echarme en el novatropín eso, por eso es que yo me siento, así que... Ay, es un burón, un burón. Por Patito Raúl, Patito Raúl como más fuerte. ¿Y eso qué es? ¿Carnavales? Porque hoy me tienes loco, tuve que inventar esto para llamarte la atención y lo logré. Esto es Pati y Mulata, un nuevo look. Ay, pues mire, Ruperto, usted aunque se vista de seda, igual se queda. Párselo, pero oígame, ¿y qué usted hace con esa cazuela ahí? Ay, ay, páramelo, ¿qué le pasa? Pobre, dale. ¿Pero qué le pasó? Ay, qué me está haciendo. No me recuerde eso, no me recuerde eso. Pero bueno, tú sabes que soy un tigre. Los tigres van, ven que hay un lugar malo porque ya lo conocen. Sí, se ven por otro lado. Y desde que te conocí me palpita el corazón. Ruperto, ¿para qué tú me tienes que arrepentir todo lo que tú le escribes a esa muchacha? No, lo que pasa es que, yo lo repito para que no se me olvide, ¿tú me entiendes? Porque yo soy un hombre, tú sabes que yo soy un hombre a todas. Tú sabes que los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Ahora, lo que le voy a meter en esta jevita, tú sabes que era mí, que estaba recordando. El juvenil 80, para que lo mire, la voy a matar con esa ya. Me voy a poner la guima mía. Mira, el pantalocito coló los cálculos. Se va, voy a fumar tremendo escándalo en Febu. Bueno, bueno, está bien Ruperto, siguen lo tuyo, sigue entretenido. Te dejo, chao. Este concierto online va a ser con los temas de mi antología creado por mí. Por ejemplo, A Gozar en el Marausal, Saca la mano Pepilla que viene a la carreta y Márchame Pimpo que llegó el pollo. Pero el que más pegado está a farándula es este que escribía ahora mismo, como que se llama No salgas de casa, tu niña. No salgas de casa, tu niña. Es una fusión, una fusión de reggaetón y música clásica al estilo barroco. Todos los seguidores se van a ver locos parándulas y le traigo la exclusiva y estoy más alto que piso, sí. Quédate en casa, quédate en casa. Los hombres pantalones, las mujeres más de casa. Quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa y quédate en casa. No sea que vén. Y ni una gota de agua. No piensa venir. Ella no piensa venir. Ahora mismo voy a probar el Siri este. No, oye Siri. Oye Siri. Te escucho. Y lo rápido que contesta es la condena ¿Quién es Alberto Juan Torena? Alberto Juan Torena es un ex atleta cubano de campo y pista Campeón olímpico de Montreal 1976 De verdad que sabe, de verdad que sabe, de verdad que el internet, oye, me es lo más grande Oye Siri, ¿cuándo surgió la libreta de abastecimiento? No sé de qué me habla, no encuentro información sobre libreta de abastecimiento ¿Cómo no va a saber? No va a conocer la libreta de abastecimiento, pero de qué país es Siri Ya me extraña a mí, ya me extraña a mí que tú lo supieras todo Oye Siri, ¿se puede saber a qué hora va a entrar el agua en Centro Habana? Buena pregunta, eso no lo sabe nadie Tiene que saberlo alguien, bueno, la gente de agua de la Habana lo tiene que saber Fíjate Siri, ya me estás cayendo mal, ya me estás cayendo mal Ponde tu parte, ¿oíste? Porque yo estoy gastando los mega contigo Ponde tu parte de mi vida, que yo estoy esperando desde anoche a que venga el agua y no viene Yo esperando, 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 como un bobalicón Llamando a Heriberto Chacón ¿Qué llamando a Chacón? ¿Quién te mandó a llamar a Chacón? Que yo no quiero llamar a ningún Chacón, que no tengo de eso hablar con Chacón ¿Qué viejo? ¿Estás solo y desesperado? ¿Estás por hablar con alguien? Oiga, la soledad es dura, viejo Chacón, no me das ninguna envidia porque yo hablo por teléfono todos los días Con todos mis amigos, ¿viste? Por cierto, seguro que mi lenita debe estar loca porque se acabe la cuarentena ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, porque seguro que debe estar extrañando al muchacho que le da el paquete Pobrecita ella, que estaba ya tan acostumbradita a cogérselo todas las semanas, ¿eh? ¿Cuál es la risita, viejo? ¿Cuál es el chistecito? Pues te diré que la estoy pasando muy bien, esta cuarentena la estoy pasando muy bien Aquí en la casa viendo películas y alimentándome bien Aquí el día entero en el aire acondicionado porque se están mandando unos calores, tremendo Bueno, yo me imagino que usted también se pase el día entero encerrado en su aire acondicionado No, Chacón, no, no estoy encerrado en el aire acondicionado, aquí no hay calor, aquí no está haciendo calor, para que sepa Ahora mismo tengo todos mis aire acondicionados pagados y así ahorro Y además no tengo que salir de aquí a ninguna parte porque todo lo compro con tu envío En la página de internet esa que hay ahora Y me traen todos los productos que yo pido ahí a la puerta de la casa Sí, ya no tengo que mandarlo para ninguna casa porque la última vez la mandé para su casa y ¿qué pasó? Me cogió dos muslos de pollo, usted me cogió dos muslos de pollo Y es muy triste, es poner en peligro una mitad de año por dos muslitos de pollo Chacón, Chacón, yo no sabía que ese envío no era para mí, que yo pensaba que me lo había mandado en delita No incesta más Sí, 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 yo sé que tú siempre estás pensando y siempre te estás haciendo el loco Yo te conozco bien, lo que tienes que hacer es seguir mi ejemplo Seguir mi ejemplo, que no salgo de aquí a nada, a nada ¿No tengo que salir? No, vale, sí, fíjese, fíjese, que usted no sale, que usted no sale Siga diciendo que usted no sale, que cuando usted le detesten toda la madera esa que usted tiene escondida ahí Usted va a salir, pero usted sabe por dónde Por el noticiero Por la sección nueva esa que están sacando ahora, ¿viste? Están las culturales, las deportivas, el parte meteorológico y tras la huella Así que hasta luego, Chacón, Chaito Fue un placer saludarlo Él me colgó Oye, ¿qué tal que la envidia? Oye, los envidiosos no te pueden ver, triunfay Bueno, tira, tengo que dormir un poquitito, ¿qué va? Muchachos, que fundidera esa, el agua sin veneno Esto lo voy a dejar aquí mismo Aquí mismo lo voy a dejar porque ahora mismo No quiero que me moleste nadie Y yo necesito descansar Y tú mucho menos, ¿eh? Porque tú te disparas sola cuando te da la gana ¿Oíste, Celi? Ajá Tú me oíste, ¿verdad? Este que está aquí, Panfilo, está muerto Y tiene que descansar en paz Así que, Chaito Notificando a todos los contactos Panfilo Muerto, descansa en paz Y dice el estribillo Te fuiste pa' la calle Diciéndome estribillo En vez del mazo buco Te pusiste un calzoncillo Farándula Vámonito único Que yo sé que todo el mundo está gozando Con este tema mío Éxito rotundo Eso ¡Viro! ¡Coge! ¡Pitaje! 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 Pپ! Panfilo Muerto Descansa en paz ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Esto no puede ser ¡Panfilo Muerto! ¡Ay Dios mío! ¡Está mirando! ¡Ay Dios mío! No puede ser ¡Panfilo! ¡Ay Pafito! ¡Dios mío! ¡Ay Pafito! ¡Ay Pafito! ¡Ay Pafito! ¡Ay Pafito! ¡Pafito! ¡Ay Pafito! ¡Ay Pafito! Mira esta... de vida cuando se pone romántica, ella no me conoce, ella no sabe que me tiré, mira la lima me tiré, mami de la inspiración, es más, otro besito, papá ti, tengo una soledad tan concurrida, llena de, llena, llena de Sanaco, de Sanaco, vamos a ver ahora qué quiere este, si quiere dime qué pasó, rompe mi hermano, papi no se nos fue, vámonos, no puede ser, pero tan desesperado estaba que, agarró la calle, no, Rupert no, que se nos fue para más allá, no, eso no puede ser, los aeropuertos están cerrados, los aviones no se van a levantar más nunca, y hay un rurrón de que lo van a coger los aviones y huevo entre provinciales, Habana, Santiago, por los topistas, que van a ir, supuesto, que Pablo se murió, mi hermano, me entró un mensaje eso por Facebook, decía que se había muerto, yo soy nuevo esto, yo esto sé muchachos, esto son cámaras ocultas esas que se graban por aquí, a mí no me voy a coger para eso, yo conozco esto, muchachos, yo por la mañana, en esos raticos, yo hablé con báfilo, muchachos, y estaba bien, cansado, sí, como siempre, y resabioso, pero está bien, la voz se lo oía como un trinquete, trinquete, nada, que el viejo se murió, lo estuve llamando y no coge el teléfono, mi hermano, fíjate, fíjate lo que tú vas a decir, tú me conoces a mi cheque, oye, que esto sea un juego tuyo, que esto sea un juego tuyo, Rupert, ¿cómo yo voy a jugar con mi yunta, con mi sangre, tú estás loco? Isidoro, Isidoro, Isidoro. Dime. Sí, y ahí, no, usted sabe que aquí, usted de entrada tiene limitada. ¿Qué pasa ahora, tío? Dice Chequera, que a Pánfilo le pasó algo, arranca para acá y mira a ver dónde está, y cuando es allí, me avisa, mira, me llaman ahí, llaman aquí. Tranquilo, tranquilo, yo voy para allá volando ahora mismo, te llamo. Mi gente, estoy de luto, y este pan que ven aquí, lo voy a enterrar farándola, en homenaje a quien fuera mi yunta, mi sangre, mi estipe, Puffy. Ahí, ahí, vié, ahí, vié, ahí, víély, ahí, vié, vamos allá, vamos allá, papi, vamos allá. Vamos allá, ay, papi, ¿a quién ahora yo le voy a ir a estar perdido? ¿A quién va a ir a estar perdido, oye, papi? Tío, tío, yo llevo llamando tremendo rato y ahí no me sale nadie. A lo mejor se la llevaron ya. No, 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 no te preocupes, no te preocupes, yo voy a averiguar dónde estás, tranquilo, sí, sí, tío, yo tengo mi nozobuco. Ay, Dios mío, qué manera de dormir mal, oye, qué va, el día no es para dormir, la noche es para dormir, el día no, una pesadilla atrás de la otra, y pesadilla, y pesadilla, y pesadilla, ay, primero que estaba en la cola el pollo, y cuando me tocaba comprar, se acabó el pollo, después de otras pesadillas que estaba en la cola el detergente, cuando me tocaba comprar, se acabó el detergente, oye, si he hecho toda la cola en este barrio soñando, ay, la compra una señora en el medio de la cola, que se comió un boniato, y se fue para arriba de mí, y se agarró de mi nozobuco, me lo reventó, me duele la cabeza de todas esas pesadillas, yo te digo a ti, y yo que ando con más teléfono que Terza, ahora mismo, esta cosa, doce llamadas perdidas de chequera, ¿qué le habrá pasado a ese hombre? ¿lo habrá mordido un cocodrilo, lo picó una gallina? Vamos a ver qué quiere, eso es para, eso es para alguna guanajana, olvídate de eso, porque eso es para algo, para cualquier moberín me llama. Ay, viejo, cómo extraño a tu voz, papi. ¿Oigo? Dime, chequera. ¿Quién es? Soy yo, chequera, Pánfilo, Pánfilo, ¿quién va a ser, pipo? Óyeme, dime, ¿para qué me llamaste? Hoy estoy muerto. Ay, viejo, no, viejo, no, viejo, para decirte que te quiero mucho, que te voy a extrañar toda la vida, que te voy a respetar siempre mi sentimiento, Pánfilo, y que nadie va a poder llegar, llenar este vacío que ha dejado nuestra amistad. Qué bonito, chequera, qué bonito eso que me dices, yo también te quiero mucho y te aprecio, tú eres mi amigo. Óyeme, y ojalá que nos veamos pronto, en cuanto pase todo esto, ya puedes venir para acá, para donde yo estoy. No, 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 Pánfilo, no, 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 no. Las cosas tienen que ser, mira, en su momento, no empuje la cola, poco a poco, Pánfilo, tú sabes que soy muy nervioso, viejo, ¿puedo pedirte un favor? ¿Un favor? ¿Qué favor, chequera? Que no me vayas a caer por aquí, farándola, tú, mira, yo ahora estoy en un estado de nervios, si yo te veo a ti, me das algo. Chequera, tú estás loco, ¿cómo yo me voy a aparecer por ahí por donde tú estás y todavía no se puede salir con esta cuarentena, hasta que no se acabe la cuarentena, no se puede salir a ningún lado? Ah, porque allá también ustedes tienen cuarentena. Chequera, la cuarentena es en todas partes, Pipo, ¿pero qué tú pensabas? Parándola del coronavirus fuerte, dime tú, ¿quién va a imaginar eso? Ve acá, amigo, ¿y cómo es la vida por allá? Bueno, imagínate tú, la vida por aquí, pues, chequera, chequera, ¿cómo va a ser la vida por aquí, Pipo? Como siempre, la vida por aquí, igual que siempre, igual que toda la vida, ¿pero qué te pasa a ti esa preguntadera que viene? No sé, Pánfilo, como tú estás muerto, yo quise preguntarte cómo es la cosa por el más allá. ¿Me entiendes? ¿Pero qué más allá ni más allá, chequera, cómo yo voy a estar? ¿Qué, qué, qué? ¿Que yo me morí, tú dices? Claro que te moriste, Pánfilo, y si me entró un mensaje por la tarde que te habían muerto, a mí y a todo el mundo. Incluso, viejo, mira, ya están haciendo los trámites para darte baja de la libreta y todo. ¿Entonces eso quién dijo que yo me morí, ni me morí, quién inventó eso, chico? Incluso, mira, Leopoldino hizo un grupo de WhatsApp que nos vamos a reunir hoy mismo para la noche para todo el mundo hacer recuentos tuyos, momentos bonitos y esas cosas, ¿me entiendes? Que eres de baja de la libreta, ni de baja de la libreta, que yo estoy vivo, yo estoy, Pánfilo, Epifanio está vivo, oíste, díselo a todo el mundo ahí para que lo sepa todo el mundo, estoy vivo, quiero que lo sepa, hasta Siri, Siri, estoy vivo, oíste. Notificando a los contactos, Pánfilo vivo. ¿Por qué fuiste tú desgraciado? Chequera, ya sé quién fue la que notificó de que yo estaba muerto, ¿eh? Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir descuento. No es contigo, Chequera, estoy hablando con... ¡Ay, ya, tienes loco! Baby, te cuento otra historia, otra historia.